Doctor Emilio Cárdenas El Urduy, doctor en Ciencia Política de Ciencias Políticas. Sí, pero soy cineasta. Ah, cineasta, documentalista. Soy documentalista, sí. Gran conversador. Nunca he hecho ficción. No sigas, no sigas. Nunca he hecho ficción, puro documental. Puro documental. Muchas gracias, Emilio, por estar aquí. Gracias a ti, gracias a ti. Y traernos este recuerdo. Traer recuerdo, fíjate, hablando de recuerdo, tenemos el privilegio, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, de que podemos recordar por primera vez en la historia, no a través de estelas mayas o de códices y papiros. Que también son valiosos. Son valiosos, pero para una minoría. Entonces ahora podemos recordar con la fotografía y el cine. Y la voz. Y la voz. Volvernos a traer a gente que se nos fue, tenerlos vivos hablando, vivito y coleando, como los vamos a ver. Entonces, esto es importantísimo, porque la memoria del siglo XX y XXI es diferente a la memoria de todos los demás. A Napoleón lo pintan como quieren, porque ya sabemos cómo era. Y a Benito Juárez también. Bueno, Benito sí. El otro día nos pusiste un modelito ahí muy acertado, todo hasta más alto y todo. Ah, pues sí, había visto a Benito la otra vez. Bueno, pues ahorita lo importante es darnos cuenta que gracias a la película, al video y a todo esto, podemos traer a los grandes hombres de nuestra historia, como en el caso que vamos a ver, y recordar, aquí vas a ver un momento maravilloso de... Todos nos acordamos de enamorada. Yo creo que es la mejor película de María Félix. Si vas a sacar tu escena. La escena maravillosa. La escena final, yo ya sabes que me enojo a la escena final. Ya sabes, ah, sí, que no te gusta mucho. Que no me gusta mucho. Se va corriendo, sí, se agarra el caballo. Pero bueno, ahí lo importante... Él montado en el caballo y ella bajó caminando. Pero luego la va a subir, la subenancas. No, 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 eso. Tú ya le cortaron esa parte. Era el sexismo de Gabriel Figueroa. Yo que Figueroa todavía no tenía la presión de las feministas. Claro. Pero van a ver ese... Hablaba nuestra amiga que festejamos el otro día. Sí. Hablaba del diálogo de levantar las cejas. Eso, claro. Como Pedro Armendariz y María. Y María Félix. Se la pasaban a ver quién levantaba las escamas. Claro. Pero bueno, esa escena maravillosa del final la van a ver. Y luego de una amiga mía muy querida, que es nada menos que Carmen Montejo. Vas a ver, todavía la agarré tres horas. Va a hablar Carmen Montejo. Divina, guaperna. Muy bien. Un gran personaje también, Carmen. Otro personaje excepcional. Pues vamos al video y luego platicamos. Recordemos, recordemos. Recordemos, gracias. Evoquemos, acompáñenos, por favor. Acompáñenos, sí, que se quedó tan bonito. Yo con Emilio Fernández y el balcón en el fondo de María Félix. Y se me ocurrió a mí poner una luz en la noche. Y pusimos todas las siluetas de los soldados que iban pasando, gigantescas contra la fachada de la casa. Y era una impresión muy fuerte. Ayudaba. Es lo que ayuda, por ejemplo, la fotografía a complementar el drama. ¿No? La forma de trabajo para Emilio era, él me señalaba, por ejemplo, yo voy a tirar de aquí con esta persona en primer término. ¿No? Y yo este fondo para allá. Pon la cama donde tú quieras. Entonces yo la ponía abajo. Respetaba el producto que él quería, ¿no? Pero yo ponía la cama donde él quería. Y podía mover la mesa para acá un poco, o alejarla, o un mueble. Yo tenía toda esa libertad. Y por eso trabajaba yo con Emilio también. Porque prácticamente yo hacía mi trabajo como yo quería. Entonces este señor registró aquello. Y llegó y le dijo a Ford, bueno, dice, nomás que te vas a encontrar con un señor que hace todo esto. Él pone la composición, porque nomás le dicen para dónde tía y él pone la cámara donde él quiere. Ah, qué interesante, dice Ford. Yo voy a seguir la misma cosa que él. Y la siguió. Son los dos directores que me han dado una completa libertad. Y así trabajamos. Y él me dejó poner a la mano de Dios. Y él me dejó poner a la mano de Dios. Ahora, esto es lo que lo llevó a que Samuel Godwin quisiera contratarlo. Exacto. Estábamos en su acto de libertad cuando el jovencito le renuncia a aquel su maestro porque no lo dejaba ir de banca. No, es decir, a él se muere mi maestro. Es cuando me ofrecen el contrato de él en Samuel Godwin. Me lo ofrecen por cinco años forzosos y cinco más opcionales para Godwin. Muchísimas gracias. La historia de la revolución 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 La revolución La historia de la revolución La historia de la revolución La revolución La revolución La historia de la revolución